No están esperando los culeros Eh, mortero, 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 mortero Me voy a botar un poquito para atrás, güey Yo voy a traer de ti, güey Crackea uno, eh Ah, como maman, puto Güey Güey, está con pistolas en casa de la verga, güey Sí, ya está arriba, güey Pero está arriba, güey No, son cuatro, güey Cuatro, hay cuatro, güey, hay otros tres, güey Ojo, güey, un güey viene por... Sí, otro güey está acá arriba Tumbe a uno, güey No sé si lo puedo rematar porque no traigo... No, no, hay otro, güey No, güey, es que está... Son un merguero, güey, son un merguero, tungo uno abajo, güey Son tres o tres más, güey No, güey Está tumbado otro, eh No, no, reviven Revivenme, revivenme, se fueron los güeyes El otro güey está tirado y el otro güey está de enfrente, güey Ese güey que está tirado no se ha revivido, eh ¿Ahí viene? No No, es el bot, güey Es el bot que se marca ahí, güey Sí, pero no lo está reviviendo, güey No necesito... Placa, ¿sabes? Eh... sí ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Estaba en el edificio de enfrente, güey Sí, tíralo, tíralo, tíralo Es que está ahí tirado el otro güey aquí Y el otro güey lo está cubriendo de arriba, enfrente, güey Déjale dar el chumado al de arriba, güey Ya lo tumbé al de arriba, güey, está aquí arriba, güey, si le puedes dar, güey Y el otro... el otro no lo veo, el otro ya se murió, güey Ya nada más quede ese güey Está aquí arriba, güey No hay pedo, güey, ahorita lo chingamos Es ese güey se revivió, güey Es ese güey se revivió, güey No, porque lo tumbé desde hace rato, güey Oye, traía un... agarré un clúster, güey Espérame, ahorita Es que agarré un clúster, pero no sé dónde quedó, güey Creo que traigo... yo lo traigo, güey ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Puta madre, güey Güey, no sé qué está pasando, güey Activé esta mierda y no sé qué está pasando Que me quitó también mi pinche armor, güey Traía el armor que me avisaba, güey Me lo quitó, güey, no sé dónde está, güey ¿Puedo cancelar esto, güey? Sí, cancelalo, güey Sí, cancelalo, güey ¿Sigue ahí arriba? ¡Eh! ¡Acaban de activar la torre atrás! Ah, pero son los bots, güey Nos va a dar la vuelta el culero, güey ¡Pues el pendejo este, güey! ¡Pues el pendejo este, güey! No mames, es una mamada, güey Es una mamada este pinche juego, güey Cuando activó eso, me la quitó, güey No, se nos pueda subir, güey Yo creo que se nos puede subir, güey Yo creo que se nos puede subir, güey Está disparando un güey con sniper, güey Está disparando un güey con sniper, güey Sí, aquí hay una placa, eh Son un sniper, güey Puta madre Cómo nos activaron esa madre, güey Lo hemos activado nosotros, güey Yo me subí a la azotea, güey Pero no sé si... ¡MOLI! Ya lo mate a uno, güey Yo mate uno acá, güey ¿Cuántos quedan? ¡Pues el bot! ¡Pues el bot! Está afuera, güey Una o tres placas ¡Ah! ¡Se la pegaste, güey! ¡Ah, pero no sé! ¡Buenísimo! ¡Están estando! Pero era frag, güey Ah, pues si quiero... ¿Qué será más fuerte? Puedo ser que sí, güey Yo no veo que se salgan, güey Tengo el de Ghost ¡Tengo el de Ghost! ¡Ahí, hay otro de Ghost, eh! Sí, pero vete para arriba, güey y